A todo el que me escucha a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de la radio, a Noitin7, de los grupos. ¿Eres un valiente? ¿Eres un valiente de Dios? ¿O eres un cobarde? A lo mejor puedes decir que mi expresión está muy mal. Porque dije, oh, eres un cobarde. Lo contrario de valiente es cobarde. Lo contrario de valiente es miedoso. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes de este tiempo? ¿Dónde están aquellos hombres que se paran en la brecha? ¿Dónde están aquellas mujeres que constantemente están buscando al Dios del cielo? ¿Dónde están aquellos que se esfuerzan por obtener sus sueños? ¿Dónde están aquellos que se esfuerzan por ver sus sueños realizarse? ¿Dónde están? Ese es el tema de esta mañana. ¿Dónde están aquellos hombres y aquellas mujeres que arrebatan el reino de los cielos? ¿Dónde están aquellos que no se rinden? ¿Aquellos que la crítica no lo detienen? ¿Aquellos que guardan la palabra de su paciencia? ¿Aquellos que guardan la palabra de Dios con integridad? ¿Con humildad? ¿Dónde están aquella gente que ha entendido que son de reino? ¿Dónde están aquella gente que han entendido que son de reino? Muchos piensan que hablar de reino es hablar de ropa, de corbata, de saco. Hablar de reino es hablar de gente valiente. Es hablar de gente valiente, de gente valiente que arrebatan el reino. Gente valiente que arrebatan el reino porque hay violencia, porque hay ataques, porque hay luchas. Hay dificultades cuando hablo del reino. Cuando hablo de valientes, me refiero a gente que no titubea. Me refiero a gente que confía en Dios por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier problema. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a Moisés, podemos ver a un líder eficaz. Si, porque Moisés era un líder eficaz. Si no hubiese sido un líder eficaz, Dios no lo hubiese escogido. Diga conmigo, Dios no lo hubiese escogido. Dios no lo hubiese escogido. Porque, a lo mejor usted me dirá, pero Ariano, este hombre tenía decadencia. Este hombre no era perfecto. Este hombre no era intachable. Este hombre no era recto e íntegro. Este hombre había asesinado a alguien en Egipto. Pero no solo eso, tenía defecto en su hablar. Era tartamudo. Tartamudeaba a este hombre. Pero yo digo que era un líder eficaz. Porque Dios sabía que este hombre iba a calificar para llevar su palabra. Este hombre iba a calificar para hablar de sus grandezas y de sus maravillas. Este hombre iba a calificar para guiar al pueblo. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo entendía. Este hombre tuvo que ser fuerte, ser valiente. Tuvo que ser valiente para poder ver esos sueños de Dios realizarse en su vida de manera sobrenatural. Santo, ay Dios mío, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te alaba. Él tuvo que ser valiente para ver sus sueños realizarse. Si no eres valiente, no vas a ver tus sueños realizarse. Si no eres valiente, no vas a llegar a la meta. Si no eres valiente, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver la manifestación gloriosa de Dios en tu vida. Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Aquí los miedosos son vencidos. Siento fuego. Siento que me quemo. Santo. Aquí los miedosos son vencidos. Aquí los miedosos se detienen. Aquí los miedosos retroceden. Aquí los miedosos no ven el propósito de Dios cumplirse en su vida. Aquí los miedosos se quedan, se quedan, se quedan, se quedan, se quedan. Necesitamos gente valiente que no se quede atrás. Necesitamos gente valiente. Gente valiente. Gente arretao. Gente que no se detiene. Alabado sea Dios. Dios mío, mi alma te alaba. Santo. Siento fuego. Oh, Señor. Dios mío, gracias por tu presencia, Padre. Dios mío, gracias por tu presencia. Santo. Si me ves llorando, no me critique. Que siento la gloria de Dios. Si ves que mis lágrimas salen, no me critique. Es que siento la gloria. Es que siento el poder de Dios. Es que siento el abrazo del Padre eterno y soberano. Si me ves danzando y brincando. Alabado sea Dios. No digas que me volví loco. Es que siento el power. Es que siento el poder. Es que siento el fuego. Es que siento la autoridad de Dios. Es que siento el poder. El power que me llena. Oh, santo. Tuvo que ser valiente para ver el pueblo ser libre. Dios mío. 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 Yo siento que me voy a aprender más hoy. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Tuvo que ser valiente para ver el pueblo ser libre. Hay muchos que están encadenados. A nivel mundial. Muchos están encadenados. Hasta hay muchos que van a las iglesias. Van a las iglesias. Van a las iglesias. Van a las iglesias. Y están encadenados. No pueden adorar porque están encadenados. No pueden exaltar ni levantar sus manos porque están encadenados. Hay muchos que no pueden decir ni aleluya, ni amén, ni gloria a Dios porque están encadenados. Hay muchos que no pueden ver un Facebook Live porque están encadenados. Hay muchos que no pueden escuchar la palabra de Dios porque están encadenados. Se necesitan valiente para que aquellos queden libres. Se necesitan valientes que oren. Valientes que ayunen. Valientes que lean la palabra. Valientes que se acerquen a Dios. Se necesitan valientes. Él tuvo que ser valiente para que el pueblo que estaba atrapado en la actitud sea libre, sea libertado. Se necesitan hombres y mujeres en este tiempo que sean valientes para arruinar todo plan del diablo. Arruinar todo plan de los demonios. Arruinar todo plan de los principados. De las potestades que se mueven en las regiones celestes. Es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Aba, kaba, shen, dan, an, so, ki, amanei. Yo no me puedo detener, alabado sea Dios. Yo no me puedo detener porque tengo que hacer la voluntad del Padre. Ay Dios mío, diablo, quítate del medio porque voy por al. Diablo, quítate del medio porque voy a ver la gloria de Dios. Demonios, quítense del medio porque no le pertenezco a ustedes. Siento el fuego que me quema. Siento el fuego que me guía. Siento el fuego que me guarda. Siento el fuego que consume toda malicia del diablo. Moisés hizo la obra de Dios en la tierra. Moisés hizo la obra de Dios en la tierra. Moisés hizo la obra de Dios en la tierra. Él no se detuvo. Él no se detuvo de hacer la obra de Dios en la tierra. Y terminó su trabajo. Él terminó su trabajo, lo terminó. La pregunta es, ¿será que esas mismas promesas que Dios le hizo a Moisés son de nosotros? ¿Será que esas mismas palabras que él le dijo a Moisés, esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, tú puedes, ¿será que Dios no la está diciendo a nosotros en este tiempo? ¿Será que Dios quiere que nosotros actuemos de la misma manera? Que escuchemos su mandato, que obedezcamos, que seamos obedientes. Mire lo que dice la palabra. En Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mire, Moisés falleció. Ahora Moisés fallece. Dios mío, mi alma te alaba, siento hasta llorar, Dios mío. Ahora Moisés muere, parte, él parte de la tierra al cielo. Lo he llevado con el Señor, he guardado con el Señor, está descansando con el Señor. Y Dios escoge ahora a un sucesor, a un trabajador que estaba trabajando con Moisés. ¿Qué era lo que hacía? Josué, ¿qué era lo que hacía? Observaba cómo Moisés trabajaba. Estaba allí al tanto, apoyando a Moisés. Josué no se despegaba de Moisés. Moisés estaba constantemente aprendiendo, porque él sabía que un día, que un día, iba a ejercer el ministri, o el ministerio. Él sabía que un día iba a ejercer el ministerio. Dios mío, santo, siento fuego. Moisés muere. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos tenemos que morir. Un día vamos a partir de esta tierra. Pero hay que dejar un legado en la tierra. Dios mío. Todos vamos a partir, pero hay que dejar un legado. Hay que buscar a Dios. Hay que acercarse. Que hablen de nosotros. Que hablen, sí. Pero que digan, ese era un hombre de Dios. Esa era una mujer de Dios. Esa era un hombre consagrado de Dios. Yo voy a seguir sus pisadas. Yo voy a practicar lo bueno que ese hombre y esa mujer practicó. Yo lo voy a seguir. Mira, es un ejemplo a seguir. Sabemos que el ejemplo mayor a seguir es Jesús. Sí, pero Pablo dijo en una ocasión, Os ruego que me imitéis. ¿Qué era lo que se iba a imitar de Pablo? Era lo bueno que se iba a imitar de Pablo. Si Pablo no robaba, pues no se iba a robar. Si Pablo no mataba, pues no se iba a matar. Si Pablo no adulteraba, pues no se iba a adulterar. Había que seguir aquellas enseñanzas puras y santas de parte del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo era un servidor de Moisés. ¿Qué era, Josué? Un servidor de Moisés. Muchos no quieren escuchar esa palabra. Era un simple servidor. Mucha gente no sabe en el peso y la gloria y el poder que tiene ser servidor. Solamente con ser un simple servidor, el Señor comienza a prepararte, el Señor comienza a capacitarte. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están que no lo veo? ¿Dónde están los valientes que no los veo? Lo estoy buscando y no los veo. ¿Dónde están los que se paran en la brecha? ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están que no lo veo? Dios lo está llamando a los valientes. ¿Dónde están los valientes que no lo veo? Dios los llama. Dios los llama. Dios los llama. Y le dice vuelvan a mí valientes servidores que me servían con corazón contristo y humillado. Que me servían de todo corazón. Que me servían no por la plata, no por el oro, no por el vestido, no por el carro, no por el terreno, no por la casa. Me buscaban porque me amaban. ¿Dónde están esos valientes que me aman? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que me aman? Dice Dios. Lo estoy mirando del cielo. No hay nadie que se esconda de mí, dice Dios. Lo estoy buscando. Aquello valiente que me aman. Dios mío, mi alma lo alaba. Muere. Ahora viene el servidor que estaba analizando, que estaba mirando, que estaba captando cómo este hombre de Dios se había esforzado para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Él había visto cómo este hombre de Dios trabajaba. Él no estaba criticando al hombre de Dios. Él no estaba murmurando al hombre de Dios. Sin embargo, él estaba aprendiendo del hombre de Dios. Son dos cosas distintas. Seguir a alguien para criticarlo o seguir a alguien para imitarlo. Dios mío, mi alma te alaba. Son dos cosas distintas. Seguir a alguien, apoyar a alguien, estar con alguien. Para imitarlo. Que estar con alguien para criticarlo. Hay mucha gente que solamente se acercan para criticarte, para murmurarte, para detenerte, alabado sea Dios. Pero hay otros que se acercan para apoyarte, para que tu ministerio crezca, para que tu vida avance, alabado sea Dios. Hay otros que son valientes. Aquellos que le dicen, yo no dejo que el rencor entre en mi vida. Yo no dejo que la envidia entre en mi vida. Yo dejo que el amor de Dios sea quien viva dentro de mí, alabado sea Dios. Dice, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya murió. Ahora te toca a ti levantarte. Ahora te toca a ti ejercer lo que he depositado sobre ti. Y no me diga que no puede. No, 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 dice Dios. No recibo esas palabras. No recibo esas palabras de queja. No recibo esas palabras de retroceso. No, 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 no. Aquí no hay retroceso. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta. Esto hasta que yo venga por ti o hasta que te vayas conmigo. Dios mío, mi alma te alaba, Padre. Oh, mi alma te alaba. Santo. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. Oh, mi llena y haré. Santo Dios. Santo Dios. Aquí no hay retroceso. Y no digas que no puedes porque tú puedes. Oh, santo. Oh, santo Dios. Siento su presencia. Y no digas que no puedes porque tú puedes. Levántate. Pásate, Jordán. Pasa los momentos de dificultades. Pasa los momentos de dolor. Pasa los momentos de prueba, de lucha. Sigue adelante. No te detengas. Porque tú lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Dios está buscando valientes en este tiempo. Gente que agarre en su espada alabado hacia Dios. Y comiencen a pelear la buena batalla de la fe. Gente que le digan al diablo, no me vas a detener. Gente que le digan a los demonios, no me vas a detener. Yo he agarrado el arado. He puesto la mano en el arado y no voy a retroceder. Su palabra es fiel y verdad. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y cuando Dios dice algo, hermanos, Dios lo cumple. A la tierra que yo les doy. Para ello, poder obtener aquella bendición, primero tenían que esforzarse. Si no hay esfuerzo, no hay corona. Si no hay guerra, no hay victoria. Si no hay batalla, no hay victoria. No hay un vencedor. No hay un ganador. Tienen que haber guerras. Tienen que haber ataques. Tienen que haber luchas para poder obtener aquella corona. Jesús tuvo luchas. Él dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús pasó por momentos difíciles. El mismo Jesús tuvo que morir en la cruz. El mismo Jesús lloró. El mismo Jesús padeció. El mismo Jesús sintió decepciones de muchos. Sufrió traiciones. El mismo Jesús. Así te dice Dios. Porque yo he visto el dolor que hay en lo más profundo de tu corazón. Yo he visto lo que has estado sufriendo y lo que has estado pasando. Yo he visto que muchas veces te has alejado de mi palabra. Te has alejado en la intimidad. Te has descarriado. Pero yo todo lo puedo. Te puedo levantar y te puedo restaurar, dice Dios. Si tú que me escuchas, porque hablo a tu corazón, dice el Espíritu Santo. Hablo a tu corazón, a tu mente. Nada puede ocultarse de mi presencia y de mi palabra. Porque mi palabra hará la obra en aquel corazón que entrare. Hará la obra en aquellos que recibieren con humildad mis palabras. Si la recibieres, si la guardares dentro de tu corazón, vas a prosperar y verás la gloria de Dios. Pero si no la guardas, irás de mal en mal, de peor en peor. de epidemia en epidemia. Su palabra es real. Después que Moisés muere, entonces ahora escogen a Josué, el servidor. Al que todo el mundo veía, el pequeñito. Ay, ese es el que barre la iglesia. Ah, ese es el que trapea el piso de la iglesia. Ah, ese es el que lava los baños. Ah, ese es el que va y compra el agua para el predicador. Ah, ah, y ah, y ah. El que todo menospreciaba. Lo veía en el más pequeñito y era el que iba a reinar. Lo mismo que pasó con José. Lo metieron en una cisterna. Lo vendieron. Imagínese qué feo se siente que vendan a alguien por dinero. Lo tenían como un esclavo. Era el más pequeño. Lo maltrataban, lo insultaban. Hablaban mal de él. Ahí viene el soñador. Otra vez el soñador. No queremos verlo al soñador, decían. porque lo veían como el más pequeñito, el que le llevaba la comida a sus hermanos, el que iba a ver cómo estaban sus hermanos. Era un servidor. Le servía a los más grandes, a todos le servía, a su papá le servía. Pero lo vendieron y después que lo venden, allí, aquellas personas pueden ver sus cualidades de interpretar el sueño. Pueden ver sus cualidades de organizar planes especiales. Pueden ver sus cualidades que puede leer, que puede escribir. Un esclavo. Un servidor. Y luego, Faraón lo escoge y dice, no hay otro como él. No lo vamos a conseguir en todo este reino. No vamos a conseguir uno como él. Era un esclavo. Era un servidor. Había sido vendido. No querían saber de él. Lo habían maltratado. Lo habían calumniado. Y Dios ahora viene y lo levanta. Dios ahora viene y lo levanta y lo pone, alabado sea Dios, como alguien importante en aquel reino. Porque eso es lo que hace Dios con aquello que le sirven de verdad. Con aquello que no busca fama, que no busca riqueza, que no busca el billete, que no busca los dólares. Alabado sea Dios, eso es lo que hace Dios con aquello que lo ama. De verdad. Necesitamos hombres y mujeres así hoy en día. Basta de apariencias. Deja de estar calificando a la gente por su apariencia, por su vestido, por lo que tú ves de afuera. Hay gente que tú lo ves que tiene la ropa correcta pero tienen el corazón incorrecto. Deja de estar calificando a la gente. Deja que sea el Espíritu Santo que comience a calificar. Deja que sea el Espíritu Santo que comience a hablar. Deja que sea el Espíritu Santo. Santo. mire que lindo. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies las promesas de Dios continúan firmes. Lo mismo que le dice a Moisés es lo mismo que le dice a Josué. Las bendiciones que dije que van sobre él esas bendiciones van sobre ti Josué. Las bendiciones que le dije que irán sobre Josué esas bendiciones irán sobre ti pero solamente Dios demanda algo. Dios demanda algo importante. dice desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate toda la tierra de los Eteos hasta el gran mal donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé solamente esfuérzate dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios pide unos requisitos importantes guarda mi palabra sé obediente sé mi servidor no me dejes no te apartes de mí amala ama mi palabra con temblor y temor y reverencia esfuérzate esfuérzate sé valiente no tema ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas no digas que no puedes no digas que ya perdiste la esperanza no digas que no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida Dios quiere gente positiva no negativas gente positivas gente que le crean a Dios dice que nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida nadie te podrá ser frente si Dios dijo que nadie te podrá ser frente es porque nadie te va a poder detener nada ni nadie te va a poder detener si le crees a Dios todo lo que él permite lo va a permitir ahora con un propósito tú eres un victorioso en Cristo Jesús yo soy un victorioso en Cristo Jesús somos victoriosos por medio de aquel que nos llamó por medio de aquel que nos escogió mire y dice que todo lugar que pisara en la planta de sus pies iba a ser de ellos imagínese la autoridad que Dios le había dado y había dicho cada lugar que ustedes pisen lo van a conquistar porque están conmigo en cada territorio que vayan les voy a dar la victoria porque yo soy vuestro Dios porque yo soy vuestro ayudador porque yo soy vuestro sanador donde quiera que vayan la gloria mía irá con ustedes mi presencia irá con ustedes le está diciendo Dios y dice nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo continúan las promesas no continúan las promesas como estuve con Moisés estaré contigo comparte esa transmisión Dios bendiga a David Ezequiel que se conectó Dios bendiga a todos los que se están conectando nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés o sea Dios continúa con el mismo plan de cuidado con el mismo plan de protección con el mismo plan de bendición con el mismo plan de ayudar y de bendecir al pueblo pero se necesita gente valiente es que hoy es que hoy en día veo gente que se queja demasiado es que hoy en día veo gente que llora de nada deja de buscar a Dios de nada ya de nada deja de congregarse es que me enojé ya no voy a congregarme es que se levantó mi esposa o mi esposo ya no voy a la iglesia es que me miró mal aquel ya me voy de la iglesia necesitamos ser valiente en este tiempo y dejar de estar quejándonos y comenzar a crecer comenzar a avanzar comenzar a tener madurez espiritual no dejes que las palabras te hieran no dejes que las palabras te detengan Dios mío nadie te podrá hacer frente dice en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé no te voy a dejar estaré ahí cuando te acuestes estaré contigo cuando te levantes de madrugada a orar estaré contigo cuando te levantes en la mañana estaré contigo cuando vayas al trabajo estaré contigo cuando vengas del trabajo estaré contigo cuando vayas a la universidad estaré contigo cuando vayas a la escuela estaré contigo cuando estés en tus estudios estaré contigo nunca me voy a apartar de ti dice Dios soy tu amigo fiel no traiciono a nadie dice Dios los hombres son los que me dejan los hombres son los que dejan mi palabra pero yo no los he abandonado a ellos si tienen un problema me dejan si tienen una discusión ya me dejan no quieren acercarse pero Dios dice solamente acércate y búscame porque nada te podrá ser frente en esta vida nada te podrá detener esfuérzate sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y dice el 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente Dios mío ahora no basta con ser valiente nada más también ser muy valiente muy valiente hay gente que de repente dice soy valiente pero ya no lo es empieza con valentía con audacia pero después se rinden en el medio de la batalla ya me rindo me rindo me rindo no puedo más se necesita ser muy valiente y decir yo no me voy a rendir por nada el apóstol Pablo cuando ya sabía que lo iban a ahorcar que lo iban a matar dijo ustedes lo saben no importa que me amarren es más yo estoy decidido dijo si es posible hasta dar hasta dar mi vida por el evangelio dijo era un hombre valiente muy valiente porque no todo el mundo es tan valiente para decir que va a la muerte por Jesucristo valiente es aquel que muere por Cristo también que dice yo estoy decidido hasta dar la vida por Jesús yo estoy decidido hacer su voluntad en esta tierra alabado hacia Dios Dios mío mi alma lo alaba solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer de hacer toda de hacer conforme a toda la ley o sea toda mi palabra que mi siervo Moisés te mandó no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas Dios mío Dios mío ay Dios mío que Dios le está diciendo tienes que guardar todo lo que Moisés guardó tienes que caminar conforme a la palabra para que todo lo que tú hagas crezca avance eso fue lo que pasó también con José que José a pesar de que estaba pasando por un momento difícil él dijo yo no voy a negar a mi Dios aún cuando la mujer de Potifar quería acostarse con él él decía yo no puedo fallarle a tu esposo ni tampoco puedo fallarle a mi Dios él se negó aquellas ofertas que aquella mujer le estaba dando hoy en día necesitamos hombres y mujeres de Dios que se nieguen aquellas ofertas que el diablo te está ofreciendo del diablo te está ofreciendo ofertas para que tú titubeen tu fe el diablo te está ofreciendo ofertas para que tú dejes de buscar la palabra de Dios te está ofreciendo cosas para que tú no vivas en armonía con tu Dios para que tú te apartes de la presencia del camino de Dios no dejes que el diablo te detenga sigue adelante sigue avanzando que el que está con nosotros es más grande que los demonios y que los principados y que el diablo el que está con nosotros es más poderoso tiene más autoridad no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apaltará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y usted me dirá hermano y porque muchos cristianos pasan por momentos difíciles bueno esos son procesos es importante pasar por procesos es importante pasar por momentos difíciles pero Dios está diciendo en medio de esos procesos en medio de esas pruebas yo estaré contigo yo te voy a proteger yo estaré ahí si tú eres fiel a mi palabra tú vas a prosperar dice Dios en medio de esos momentos difíciles y vas a ver mi gloria y vas a ver mi mano abrazarte y conducirte por el camino de la vida vas a ver mi mano poderosa dice Dios y aquellos que te quieran destruir no te van a poder destruir aquellos que hablen mal de ti por detrás ¿sabe qué? tú vas a seguir creciendo si la gente te rechaza no importa lo importante es que Dios te sigue amando aquello que por letra dice mira eso es un falso van a ver cómo vas a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y van a decir dentro de ello pero ven acá si es un falso ¿por qué sigue creciendo? si es un falso ¿por qué sigue predicando la palabra? ¿por qué sigue predicando el evangelio de Jesucristo? es porque el Señor está contigo como poderoso gigante es por eso que estás creciendo es por eso que estás avanzando alabado sea Dios es por eso que estás siendo prosperado es por eso es porque Dios está contigo como poderoso gigante la pregunta es ¿por qué cayó Goliat cuando estaba peleando con David? ¿por qué cayó Goliat? ¿por qué fue derribado? ¿por qué fue derribado? todo el que se levanta contra un ungido de Dios cae por tierra y David era un ungido de Dios Goliat cae por haber enfrentado al Dios eterno y soberano al Dios que David servía esa era la fe de David él sabía que el Dios a quien él le servía lo iba a proteger de cualquier gigante de cualquier gigante lo iba a proteger él tenía que ser un valiente no todo el mundo podía acercarse a aquel gigante la gente le temía por sus palabras el pueblo de Israel le tenía miedo al gigante por sus palabras decía aquel gigante los voy a destruir los voy a acabar los voy a detener me los voy a echar en un bolsillo los voy a pisotear le decía el gigante al pueblo de Israel ustedes no pueden conmigo yo soy el valiente yo soy el guerrero yo estoy entrenado yo tengo mi escudo tengo mi espada los voy a acabar lo voy a hacer pedazos y ellos escuchaban sus palabras y se atemorizaban pero sabe que cuando llega David él no le hace caso a sus palabras él dice sus palabras no me pueden detener sus palabras no pueden quitar mi convicción sus palabras no pueden quitar mi fe en el Dios que me ha librado del oso en el Dios que me ha librado del león ese Dios me va a librar de tus manos gigante ese Dios te va a derribar Dios mío mi alma lo alaba y dice que el gigante cayó en tierra todo lo que se levante en contra tuya caerá en tierra tendrá que reconocer que le sirves a un Dios grande y poderoso un Dios que nunca ha fallado solamente le pidió aquellos valientes esfuérzate valiente esfuérzate valiente levanten las manos los valientes en este día escriban una manito una manito envíen por ahí los valientes aquellos valientes que están escuchando por la radio no y te enseven aquellos valientes que están escuchando por Facebook aquellos valientes que le dicen no al mundo y si a Cristo aquellos valientes que dicen yo veré la gloria de Dios aquellos valientes que dicen yo veré el gigante caer aquellos valientes que dicen todo lo que se levante en contra mía no prosperará aquellos valientes guerreros Dios mío todo lo que emprendas todo lo que emprendas va a crecer valiente todo lo que haga va a prosperar valiente sigue adelante no te rindas por nada que Dios está contigo dice nunca se apaltará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará properar tu camino y todo te saldrá bien todo te saldrá bien que los planes que todo lo que vaya a realizar sea guiado por el Espíritu Santo sea conducido por el Espíritu Santo para que puedas ver al Dios del cielo manifestarse en tu vida necesitas seguir adelante dice así y con esto termino mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tema ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas y que hizo Josué escuchó la palabra de Dios escuchó estas palabras comenzó a ordenar al pueblo hablarle a los oficiales y a todo el pueblo de Israel es el tiempo de marchar es el tiempo de que los desánimos se vayan de que el temor se vaya del que el miedo se vaya es el tiempo de que la pereza se vaya vamos a hacer la voluntad de Dios vamos a guerrear vamos a cruzar el Jordán vamos fortalezcámonos valientes es para la batalla que vamos valientes agarra tu espada agarra tu espada y comienza a pelear la buena batalla de la fe agarra tu espada como buen soldado de Cristo agarra tu espada y no te rinda agarra tu espada y persevera agarra tu espada porque vas a ver un nuevo nivel de gloria agarra tu espada agarra tu espada agarra tu espada que es la palabra de Dios voy a hacer una oración por todos en este día tan lindo hermanos fue un placer poder estar con ustedes que la paz de Dios los abrace que el amor de Dios los guíe a toda justicia y a toda verdad le amamos a todo en el amor de Cristo hermano en el nombre de Jesucristo de Nazaret sigamos adelante en la obra del Señor porque Dios es bueno siempre maravilloso y precioso es el Señor nos sentimos alegre de poder tenerlos a usted en nuestra página vamos a orar y así despedimos en este día tan lindo gloria al Señor aleluya Padre gracias por tu amor y por tu misericordia Padre amado Rey guía nuestros pasos en nuestro corazón en nuestra mente Dios mío queremos hacer tu voluntad queremos enamorarnos más de tu presencia y de tu palabra Señor bendice a cada uno de mis hermanos guíalos este día tan bello Señor si hay algún enfermo yo te pido que los sanes a distancia que hagas un milagro sobrenatural en su vida en el nombre de Jesús todo dolor del cuerpo se va por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo recibe el toque de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús gracias Dios mío Padre Santo amén y amén así que Dios le bendiga amados hermanos que Dios les guarde a cada uno de ustedes que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús los amamos a todo y este fue su programa tocando el arpa que se transmite todos los sábados a las 9 am hora México y a las 10 am hora New York desde Brooklyn New York se transmite por la radio a Noitein 7 así que Dios le bendiga Dios le guarde y lo amamos a todo en el nombre de Jesús y hasta la próxima